La sociedad patriarcal La sociedad patriarcal sustenta toda una pirámide de violencias, desde las más cotidianas y naturalizadas hasta el asesinato, la máxima expresión de violencia machista. Aunque el asesinato es la más visible, es solamente la punta de una pirámide en la que se encuentran multitud de actuaciones machistas con las que nos enfrentamos, las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. ¡No son muertes, son asesinatos! Hoy es el aniversario del 7 de noviembre, que el año pasado se manifestaron cientos de miles de mujeres y hombres en Madrid contra las violencias machistas y contra las agresiones sexuales y también por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y aquí estamos otra vez porque los gobiernos, ni en funciones ni sin funciones, parece que vayan a hacer mucho caso a esta lacra social. Las mujeres siguen muriendo, pero también hombres y también menores asesinados por los locos machistas. ¡No la violencia! ¡No! ¡No la violencia! ¡No! ¡No la violencia! ¡No! ¡No estamos todas! ¡Caida la fuerza! ¡No estamos todas! ¡Caida la fuerza! Pues el objetivo es que con los gobiernos haya un pacto de Estado para que esto se considere prioritario, se den los medios necesarios, tanto a la judicatura como a la policía, como en los puntos de atención a la violencia de género, para que las mujeres estén verdaderamente protegidas y también para que se dediquen a educación, los medios necesarios para educar en igualdad. ¡Salud a las penas, mujeres! ¡Salud a las penas, mujeres!